de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida, los saludo con muchísimo gusto, les doy la bienvenida y por supuesto también saludo con ese mismo gusto a mi queridísimo Juan María Nabeja. Como siempre Juan María, es un placer poder compartir micrófonos contigo. ¿Cómo estás? El gusto es todo mío, mi querida Magda, un placer estar en comunicación con la audiencia de Meganoticias TBC aquí en De Frente. Permíteme rápidamente establecer la mecánica de este programa de análisis y debate. Tenemos solamente tres minutos para fijar una postura ante cada uno de los temas que voy a enumerar a continuación. Empezaremos platicando acerca de dos columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. En un tercer punto hablaremos de Tabasco, el Edén, bajo el agua. En un cuarto punto hablaremos de la represión en Cancún y el Estado de Derecho, ¿dónde queda ante situaciones como esta? Finalizaremos hablando del mensaje de Trump sobre las elecciones. ¿Censura? ¿Cómo fue ese papel de los medios de comunicación? Habrá un debate bastante interesante acerca del papel que fungimos los medios de comunicación en la democracia. Así es como comenzamos, si me lo permites, Juan María. Empezamos con la primera columna de hoy, escrita por Carlos Loret en El Universal. Y pues justamente habla esta columna acerca de, pues, de todos esos escándalos que de pronto se podrían interpretar como escándalos de corrupción y que finalmente terminan empañando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Habla, por ejemplo, de Jesús Ramírez Cuevas, que usó una empresa fantasma para poder financiar el órgano propagandístico del partido de Morena. Habla de Pío López Obrador, de Manuel Bartlett, de Irma Erendira Sandoval. Bueno, tan solo por mencionar algunos, Juan María, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de todo esto? Porque si bien es cierto, son elementos clave para la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha metido las manos incluso al fuego por ellos, ¿no corre el riesgo de quemarse? Pues parece que todo le está llegando directamente y no parece preocuparle, porque mira, así como hoy por la mañana podríamos ver los dos extremos, mi querida Mayra. Uno, lo que señaló con respecto al caso de los panistas entregando o recibiendo dinero en petróleos mexicanos, el caso de Lozoya y que curiosamente va directamente al ex senador Lavalle, eso por un lado, pero eso hasta lo criticó, lo señaló y lo persiguió, pero al mismo tiempo estaba entregando una condecoración para Jesús Seade, quien es señalado por el uso de recursos públicos para viajes personales a Asia. Ahí tienes un ejemplo extremo, de extremo, extremo. Los del pasado sí son culpables, los propios parece que no. ¿Qué diferencia, te preguntaría Magda, existe entre lo que pasó con lo que vimos con el caso de Pío López Obrador y lo mismo que se está señalando de Lavalle y no que algunos le salve, simplemente que la corrupción es un hecho que está en el pasado, pero también en el presente y estamos viendo que no hay semana, no hay semana Magda, que no veamos un caso de presunta corrupción en el gobierno de López Obrador. Y en esta semana ya llevamos dos. El caso señalado del secretario particular Alejandro Esquer y el que estamos hablando ahora de su vocero. Sí, Magda. Pero no te parece que justamente esta diferencia estriba en quién ocupa la silla presidencial y en qué momento se presentan los escándalos. Eso es lo que marca la diferencia, porque de ahí en fuera pues nada más faltó a este recuento que hace Carlos Loretta, el sumar también el escándalo de la CONADE o bien el 77 por ciento de los contratos que han sido entregados mediante una adjudicación directa y en total opacidad, ¿no? Sí, Carlos, de alguna manera se ocupa de aquellos casos en los cuales él ha hecho trabajo periodístico, pero pudiéramos integrar otros en los cuales hemos visto en donde está, por ejemplo, Rocío Nale, que también ha sido mencionada de estar teniendo algunas negociaciones que no son muy claras, que digamos, lo de José Robledo sí lo menciona, pero es de aquellos casos que son incluso de grave daño a lo que necesita en este momento la población, Magda. Déjame preguntarte una cosa, Juan María, porque recuerdo muy bien que en Veracruz en el dos mil dieciocho el presidente decía que Morena tenía que ser algo así como una referencia moral. ¿En dónde queda esa brújula moral entonces? Pues no existe realmente Morena, al contrario, si recuerdas, está el tema de su fideicomiso para apoyar a las personas que fueron afectadas por los sismos y que nunca se aclaró y nunca se aclaró porque ya cuando se estaba haciendo el análisis por parte de los organismos correspondientes, pues ya tenían el triunfo de antes Manuel López Obrador. Por lo tanto, creo que al final de cuentas son iguales, mi querida Magda. Fíjate que ahora que mencionabas estos escándalos que fueron publicados en la semana y en donde involucran incluso al particular de Andrés Manuel López Obrador, me lleva justamente a retomar un caso en concreto y eso nos lleva a platicar de la siguiente columna, Juan María, las mañaneras del miedo, publicada ya sabes a juicio de Amparo en Excelsior por María Amparo Cazar, en donde pues habla justamente de que el pasado 9 de septiembre el presidente López Obrador se refirió a mexicanos contra la corrupción a esta institución, a este organismo de carácter social, haciendo mofa de la organización, llamándolo mexicanos a favor de la corrupción, pero que además de todo esto, traspasó un límite para ellos inadmisible viniendo desde el poder y que es justamente amenazar abiertamente a personas físicas y morales que han apoyado a esta organización. ¿Qué piensas al respecto? Porque es un asunto, si bien es cierto, delicado, sobre todo por el contexto en el que se puede llegar a mover la libertad de expresión en nuestro país. Sí, recordemos que aquí hay de por medio un afer que no sé desde cuándo lo trae el presidente con Claudio X González Guajardo, el hijo de Claudio X González, el dueño de una de las papeleras más grandes del país y quien se ha desempeñado, aparte de la empresa, con organizaciones de la sociedad civil, recordarás, aquella organización de mexicanos primeros para la educación, luego esta de mexicanos unidos contra la corrupción y la impunidad, pero desde hace algunos meses él se retiró de esta agrupación que se ha dedicado durante algún tiempo a hacer investigaciones en materia de corrupción e impunidad. Eso es lo que hace esta asociación. A mí lo que me parece preocupante es lo que dice María Amparo con respecto al miedo que puede ocasionar en contra de las asociaciones de la sociedad civil, Magda, porque no es el primer caso, al presidente no le gusta este tipo de acciones de la sociedad civil que son de alguna manera refrescantes o necesarias en algunos ámbitos para poder atender temas como este, como el de la corrupción, Magda. Bueno, que aquí es importante hacer varios señalamientos, ¿no? Finalmente la organización se ha encargado de hacer investigaciones que no nada más giran en torno al actual administración. También hay que recordar las investigaciones que se hicieron todavía en el sexenio previo a este, el de Enrique Peña Nieto, en donde también se señalaban los casos de corrupción, casos importantes de corrupción. Mexicans contra la corrupción fijó su posición a través de un comunicado y pues prácticamente decía que tenían este carácter de donatarias desde el 2016 y que bueno, ellos tienen la obligación de poder mantener la confidencialidad de las personas que se encargan de hacerles estos, estos donativos. Lo que sí me parece grave, Juan María, es que el anuncio del presidente llega después de que la organización da a conocer justamente este reportaje del que hablábamos hace un momento en el que se usan a empresas fantasma para poder promocionar a Andrés Manuel en el 2018 y que bueno, pues ahora deriva en esta amenaza de una investigación fiscal, ¿no? ¿No te parece que de pronto el temor que se tiene es que las instituciones sean empleadas solamente en favor de los intereses de una sola persona y no de la nación? ¿No te parece que ese realmente es el trasfondo de un asunto como este? Sobre todo porque son asuntos delicados, mira, son dos temas muy importantes que ha destacado la propia María Amparo, que recordemos que ella es la presidenta de Mexicanos Unidos contra la corrupción, no solamente es una crítica que publica en Excelsior y recordemos que está la estafa maestra y el caso Odebrecht, que dentro de sus 350 paquetes difundidos en términos de la corrupción, pues están destacados estos dos. Yo creo que aquí a eso que tú estás mencionando, Magda, la parte de golpear ciertas instituciones que no le gustan o no le convienen al gobernante en turno, también nos lleva a lo que empezaste hablando, la parte de la libertad de expresión. Me parece que es muy delicado porque volvemos a los temas que el presidente de la república sigue tratando con una serie de ataques, pero sin presentar pruebas. Aquí la única prueba y la razón de su comentario fue lo publicado en proceso, Magda. Es que aquí podríamos nada más el concluir, Juan María, con este asunto sucedió hace un mes y ya no tiene en absoluto nada que ver con mexicanos contra la corrupción. ¿Recuerdas aquel documento que firmaron algunos intelectuales en defensa de la libertad de expresión? Se titulaba ese documento firmado por los intelectuales que advertía que López Obrador estaba buscando socavar la libertad de expresión y con ello amenazar la democracia. Terminaban prácticamente este comunicado, este documento firmando que no se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez, que es la parte preocupante dentro de toda esta situación y dentro de todas estas acusaciones que se han hecho en reiteradas ocasiones también en contra de los medios de comunicación y bueno, ahora en contra de mexicanos contra la corrupción con esta amenaza. Vámonos con el siguiente tema, Juan María Tabasco y le den bajo el agua. A ver, es importante el poder analizar qué es lo que lleva a que Tabasco se inunde con tanta frecuencia. No es un asunto de ahora, es un tema que ya viene desde hace muchos años, pero yo sí te preguntaría, Juan María, ¿es una herencia del pasado y hasta dónde cabe entonces la responsabilidad del gobierno federal? Es que este gobierno ya no puede hablar del pasado, Magda. Este gobierno ya tiene dos años en actividad. Como recordarás, el presidente liberó de cargas a Tabasco por dos mil millones de pesos en materia de energía eléctrica y este es un antecedente que no se puede borrar. Segundo, en dos mil siete se vivieron circunstancias semejantes, pero se trabajaron con atingencia por parte del gobierno federal y del gobierno estatal. Y López Obrador vuelve a lo mismo, a decir que no se hicieron las obras en el pasado, pero él ha tenido el tiempo suficiente. Mira, estamos hablando apenas ayer, estábamos hablando del río Grijalva. Hoy estamos hablando de la amenaza que ya es el Usumancita. O sea que Tabasco, ahora también junto con Chiapas y Veracruz, son entidades que no les han resuelto la problemática. Los tabasqueños te van a decir que no es solamente el desfogue que se hizo con la presa Peñita, sino que tampoco se tuvo el dinero para comprar el diésel y poder echar a andar los cárcamos que pudieran liberar de agua a las zonas. Hoy Macuspana particularmente, Nacajuca, están bajo el agua de una manera sumamente grave por lo que se está presentando. Imagínate a dónde hemos llegado que el gobernador de Tabasco está demandando al director de la Comisión Federal de Electricidad por la manera en que se atendió a la Comisión Federal de Electricidad. Así es. Así es. Fíjate que dentro de todo esto me llamaba la atención, leía varias columnas al respecto de esto, Juan María, y decía que, bueno, este problema pues se tiene que acatar ya, ¿no? Es una responsabilidad que en este momento sí corresponde al Estado. Sin embargo, fíjate que Jorge Fernández Menéndez en una columna decía que, que si bien es cierto, a ver, López Obrador no tiene la responsabilidad de que las inundaciones estén sucediendo, eso es una realidad. Pero es verdad que tiene temas importantes que tratar y que analizar, como por ejemplo el de dos bocas, el analizar a profundidad si vale la pena continuar con la construcción de esta refinería, porque todo lo que vale y todo lo que se está invirtiendo en un proyecto como ese, que también se va a inundar de manera constante, podría servir para atender esta, esta problemática de Tabasco de fondo y poder realmente atender las posibles soluciones ante una problemática así. Pero bueno, lo que hemos visto en reiteradas ocasiones, pues es que las, las prioridades de esta administración en este momento van por otro lado y la crisis que hoy está atravesando Tabasco por las intensas lluvias y las consecuencias, pues también obliga a reflexionar si no sería mucho mejor invertir en un verdadero plan de alivio hidráulico para esta zona y dejar de estar malgastando el dinero. A ver, Magda, los tres órdenes del gobierno tienen responsabilidad en esto, no puedes liberar a los municipios, no puedes liberar al Estado, por supuesto que tienen responsabilidades, pero está circulando en redes sociales una grabación de López Obrador que en el año 2007 está solicitando que el gobierno federal gaste en arreglar la situación de infraestructura, apoyo para la gente que ha sufrido pérdidas en sus casas, en sus inmuebles, en sus automóviles. Él lo está diciendo en 2007, si tú lo actualizas, dices, oye, eso es lo que se necesita justo en este momento. Y entonces allí nos iríamos al a la ausencia y la decepción que hay entre los abasqueños, porque la pasada gira del presidente de la república, pues simplemente no se acercó ni siquiera para, como decía Salvador García Soto, ni siquiera para mojarse los zapatos. Y sí, sí es responsabilidad del gobierno federal, porque fíjate qué curioso, en Chihuahua hubo hasta una crisis entre el gobierno federal y el gobierno estatal por una presa, y ahora resulta que otra presa es motivo o tratado completamente diferente, Magda. Fíjate que eso nos lleva a citar también lo que señalaba Francisco Cubas, editor y fotógrafo de la revista digital Nube de Monte. Él decía que como ahora se están buscando explicaciones técnicas, cuando en el 2007, ya lo decías tú también, se habían presentado también esta serie de inundaciones, pero decía, a ver, esto se debe también a la nula planeación urbana, a la corrupción que retrasa constantemente las obras de prevención, pero también a la falta de estudios científicos y a la falta de una gestión, ojo, una gestión integral de las cuencas, que es esto que está señalando, que tiene que ver con lo que sucedió en Chihuahua, que tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento en Tabasco, y que nos tiene que llevar entonces a ver verdaderamente cuál es ese replanteamiento significativo para poder dar pues una atención integral a todas estas problemáticas que se están presentando. Vámonos al cuarto punto, Juan María, la represión en Cancún, oye, ¿dónde queda el Estado de Derecho cuando se excede el uso de la fuerza pública para poder pues aplacar, por no decirlo de otra manera, aplacar una manifestación que tiene detrás una causa total y absolutamente legítima, la justicia por los feminicidios que hay en este momento en el país, y bueno, evidentemente en ese momento lo que estaban exigiendo era justicia por Alexis en Cancún. Si te fijas, es una réplica de lo que se ha vivido en la Ciudad de México, pasó más o menos lo mismo, una protesta totalmente legítima en donde empezaron a presentarse ciertos problemas que incomodan mucho, como son las pintas, como el ataque al inmobiliario urbano, y eso motivó que la policía, el problema es ese que decía Magda, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿dónde está la protección de los ciudadanos? Y vamos a ir tristemente a la incapacidad de los cuerpos policíacos para manejar este tipo de situaciones que se les salieron completamente de las manos y que tampoco perdamos de vista lo que tú estás señalando Magda, que es el trasfondo o la razón de esa movilización, que son las dos cosas, la forma en que se quiso resolver un problema, ni siquiera un problema, una manifestación y lo que significa el tipo de muertes, el tipo de asesinatos que no son realmente llevados hasta sus últimos términos, Magda. Fíjate que decía Alejandro esta mañana en una columna, que primero es absolutamente inaceptable el hecho de que se hayan usado armas, el disparo al cielo para poder disuadir esta manifestación, por el otro lado también hablaba de la ley nacional sobre el uso de la fuerza, que se ajusta mal a las condiciones mexicanas y al tipo de manifestaciones que hoy se están presentando por el tipo de armas, por el tipo de fuerza que se está empleando, también hablaba de la situación de Alberto Capella, que lo platicamos esta mañana tú y yo, Juan María, en donde decía que, bueno, si bien es cierto, él había implementado un modelo de mando único que había dado ya resultado en algunos otros lugares, pero que el verdadero tema es que tiene ahí algunas lagunas, como quién es el responsable por lo sucedido, el lunes, el municipio, el estado, ambos, en qué medida, no, estas lagunas que se llegan a presentar en una cadena de mando único y finalmente, que no es importante olvidar también de la reacción policial, la causa, que es eso que estamos hablando, lo que está moviendo a los manifestantes a poder exigir justicia, sin embargo, yo abonaría otra cosa más, Juan María, no, nada más es el hecho de que los protocolos no fueron implementados de manera adecuada, bueno, mejor dicho, ni siquiera fueron implementados, el hecho de lo que decía Víctor Hernández hoy en la mañana, el que no se está dotando de todas las herramientas necesarias a las policías para poder actuar conforme a las etapas que tendrían que acontecer ante una situación como esta. Los protocolos están hechos, Magda, realmente podemos asegurar que existen, pero ¿dónde está la capacitación? ¿Dónde está la supervisión? Se interrumpió, Magda, el examen de los cuerpos de seguridad de muchos estados y en el particular de Quintana Roo, ahora estamos hablando de una manifestación, pero es un estado que ha estado viviendo problemas de inseguridad, de altos vuelos, con problemas de narcotráfico, y veamos, vamos a ver si lo de Alberto Capella se veía venir, pero vamos a ver si al final de cuentas no fue un error sacar a quien estaba llevando la estrategia completa de todo un estado, eso lo vamos a observar, porque sí, pues ciertamente si el gobernador dio una instrucción y no se cumplió o simplemente se está buscando un chivo expiatorio, que también eso no lo descartes, Magda. Que en muchas ocasiones terminan lavándose las manos, ¿no? Porque ahí el asunto es, bueno, a ver si la presidenta municipal también estaba enterada del tema, ¿por qué no buscaron la forma de mediar? ¿Por qué no generaron una mesa de negociación para poderse sentar a hablar con los manifestantes? En fin, yo creo que son muchos asuntos que vale la pena poder analizar en este punto y sin embargo también se nos agota el tiempo, Juan María, el mensaje de Donald Trump es nuestro quinto y último punto, el mensaje de Donald Trump sobre las elecciones, sobre este supuesto fraude electoral, y de pronto cae censura por parte de los medios de comunicación. Te lo pregunto de esta manera, ¿fue censura o fue responsabilidad, Juan María? Fue el derecho que tienen los medios de comunicación a transmitir lo que sus políticas editoriales corresponde. Yo te pregunto, Magda, hay censura en todos los medios de comunicación, todos, incluidos los periódicos, en el momento en que fragmentan la mañanera del presidente de la república, porque lo que estaba presentando Donald Trump era una rueda de prensa, y normalmente en todos los medios de comunicación hay un momento en que dices, hasta aquí transmito. Ahora bien, lo que estaba pasando y sigue pasando en los Estados Unidos, es una situación de extrema gravedad. Hay ciudades que han sido con un escenario de enfrentamientos violentos como Portland. Hay lugares como Arizona, en donde se están contando votos, y en las afueras de los centros de cómputo, está gente con armas de todos los calibres, armas largas, y que lo hacen porque existe el permiso para portar esas armas. Estás tocando un punto medular, Juan María, porque justamente fue parte de uno de los mensajes que explicaban a sus audiencias, por ejemplo, Brian Williams, que él decía, a ver, no estaba, él justificaba esta situación o este corte a la intervención que habían hecho de Donald Trump, y decía que no estaba sustentado en la realidad, y en este momento para nuestro país es peligroso, y por eso decidieron realmente cortar el mensaje. Creo que eso que estás mencionando, el contexto que está viviendo actualmente Estados Unidos de polarización, el riesgo en donde tienen ciudadanos armados, eso fue realmente lo que movilizó a los medios de comunicación para poder llevar a cabo una acción como esta. Y mira, subrayar que en México la ley federal de radio y televisión contempla que en su artículo 63 que los medios no deben hacer apología del crimen o la violencia, y el presidente en el momento, el presidente de Estados Unidos, lo que estaba haciendo era contribuir a encender los ánimos que ya estaban suficientemente caldeados. Mira, antier la cadena Fox interrumpió una rueda de prensa de la vocera del presidente Trump diciendo y argumentando vamos a interrumpirlo porque no está presentando ningún sustento, ninguna prueba. Vamos a cortarlo porque lo que está diciendo son mentiras, Magda. A ver, déjame jugar como el abogado del diablo un poco, Juan María. ¿Y qué hubiera pasado? No hubiera convenido más que en el momento en el que estaba Donald Trump se hiciera como lo hicieron en algunos otros medios de comunicación en donde le pusieran la leyenda de que lo que estaba diciendo no tenía sustento o que se dedicaran realmente a poder contrastar las palabras del presidente sin cortar el mensaje como lo hicieron. Digo, estoy jugando aquí a la abogada del diablo. Te lo compro, que es lo que ha hecho Twitter, concretamente es el que se ha encargado de este tipo de mensajes. Yo te puedo garantizar que en el momento en que las televisoras coloquen esa advertencia, vendrían otro tipo de críticas frente a todo esto. Y yo volvería al principio, no hay censura porque simplemente los medios de comunicación, ¿cuál era la diferencia cuando están en una transmisión en donde sienten que ya se agotó lo esencialmente importante y lo paran? Además, no son medios que se dediquen estrictamente a la información porque al final CNN transmitió completa la rueda de prensa. No hay una obligación de transmitir íntegros este tipo de momentos de informaciones por parte de los protagonistas. Bueno, pero no todas las personas piensan igual y nada más hay que recordar que fue el presidente López Obrador quien calificó esto como algo especial, la censura en medios y redes sociales al presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien acusó fraude en las elecciones tras ser derrotado por el demócrata Joe Biden. Juan María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre es un placer poder platicar contigo. Al contrario, me hiciste reír con esa salida, la verdad es que pues no, no queda. No, vamos. Hasta la próxima. Te mando un abrazo enorme, mi querido Juan María. Nosotros hemos llegado al final de esta emisión. Qué gusto que nos acompañara. Igualmente, hasta la próxima.